Vamos con Bruno Bernal, que está en la garita del peaje en Villa, en Chorrillos, donde ya nos hizo un pequeño adelanto, el plan Tolerancia Cero continúa. Hay novedades, el tránsito, Bruno, nos comentaba que a partir de las 9 va en un solo sentido, ¿no?, de norte a sur. Exacto, en un solo sentido. Buenos días, Gonzalo. Estamos ya en la garita, estamos en el peaje de Villa y yo te quería comentar que se estima que cerca de 2.500 ómnibus interprovinciales van a estar en circulación, en trayecto hacia el sur y más o menos trasladarán a cerca de 500.000 personas que van a viajar. Este es un trabajo que acaba de empezar, es un operativo que acaba de empezar el Ministerio de Transporte y Comunicaciones en conjunto con la Policía Nacional. Me encuentro acompañado de Lino de la Barreda. Buenos días. Buenos días. Él nos va a comentar, nos va a dar más detalles de cómo se ha elaborado este plan de seguridad para reforzar la seguridad en las carreteras. Bueno, lo importante resaltar es que en este momento nos encontramos trabajando de manera conjunta tanto con la Policía Nacional en Perú como con el Ministerio de Trabajo. El día de ayer, como ustedes saben, se ha suscrito un convenio de colaboración. Estoy aquí en presencia del señor Viceministro de Trabajo, quien conjuntamente con los inspectores de sus inspectores de trabajo va a sumarse a los controles para verificar las condiciones laborales de las personas que están vinculadas al transporte. En este caso, nosotros vamos a trabajar de manera ininterrumpida las 24 horas, todos los días del feriado. Naturalmente hay días y horas pico, que son las de salida y las de retorno, que es donde hay que tener especial cuidado con la forma como se está transportando la gente. ¿Cuántos inspectores van a participar de este operativo? A nivel nacional, más de 400 inspectores distribuidos entre Lima y las garitas que tenemos en las diversas regiones. Son Tacna, Arequipa, Junín, Ica, Lambayeque y Piura. El día de ayer se firmó un convenio entre el Ministerio de Transportes y el Ministerio de Trabajo para ver las condiciones en las cuales trabajan los choferes. ¿Cuál es este convenio? ¿En qué va a beneficiar a los choferes? Bueno, definitivamente uno de los elementos claves que se está determinando en los últimos accidentes está vinculado a la imprudencia del conductor y muchas veces esta imprudencia viene motivada por determinadas exigencias que tienen las empresas respecto de la cantidad de horas de conducción y obviamente además la situación laboral que pueda ser determinada a través de su presencia no en planilla. Yo para esto quisiera dejar al señor Viceministro de Trabajo que pudiera explicar los alcances en la parte de lo que a ellos les toca, ¿no? Buenos días, Viceministro. Buenos días. Sí, efectivamente. Estos operativos en lo que respecta al Ministerio de Trabajo están orientados a verificar si los trabajadores están en planillas, toda la tripulación, cuál es la jornada laboral bajo la cual ellos están trabajando y aquí tenemos que señalar lo siguiente. Por acciones de fiscalización que hemos venido desarrollando en periodos anteriores, hemos determinado que efectivamente hay casos de choferes que pueden laborar al día, 14, 16 horas y en algunos casos jornadas mucho más extensas. Y esto obviamente incide en el nivel de siniestralidad de los accidentes que tenemos que lamentar todos los días, ¿no? Efectivamente, para contrarrestar con este tipo de accidentes, bueno, ahora último han pasado dos accidentes que es producto de la imprudencia, se ha habilitado una línea telefónica que va a estar activa durante este fin de semana largo para los propios conductores puedan quejarse, puedan llamar y denunciar la imprudencia de los conductores. Bueno, el pasajero que se siente afectado por una situación de este tipo se puede comunicar con nosotros a la línea 0800-12345 que está disponible durante todo este tiempo y permanentemente los 365 días del año. En paralelo con los controles que nosotros a nivel tolerancia 0 estamos haciendo, la Policía de Carreteras ha desplegado también un conjunto importante de efectivos que están a lo largo para verificar la circulación. Estamos también aquí con el Comandante Alhama que también nos va a informar sobre el explique que está haciendo a nivel policial. Estamos acompañados del Comandante. Buenos días, Comandante. Buenos días. Bueno, nosotros acá estamos ejecutando la orden de operaciones Semana Santa que consiste en dar seguridad, protección y vigilancia, así como el control del tránsito vehicular con motivo de desplazamiento de vehículos al interior del país por la festividad de Semana Santa. ¿Cuántos efectivos usted va a contar para este operativo? Nosotros tenemos a nivel nacional de carreteras un promedio de 5.000 efectivos. Aquí en Lima Sur, desde el puente Villa hasta Chincha, tenemos un promedio de 300 efectivos tendidos a lo largo de la Panamericana Sur. Contamos con un grupo operativo especial de motociclistas que van a estar también en esta red vial hasta el puente Bujama, Asia, hasta Cañete, con la finalidad de dar mayor seguridad durante el día a todos los vehículos y usuarios de la vía que transitan por esta red vial. Bueno, Bruno, mira, todo esto está muy bien realmente, lo que hace la Policía Nacional, sobre todo la Policía de Carreteras, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Transportes, pero esto tiene que ir acompañado de la actitud de los choferes, de los pilotos, tanto particulares como el servicio público, de la educación vial, porque en esta época vemos, por ejemplo, vehículos que adelantan indebidamente, hay un poco de tránsito y van, por ejemplo, por la vía auxiliar adelantando, o vehículos que van indebidamente a menor velocidad por el carril de la izquierda. Sería interesante saber si va a haber un operativo para también poner un poco de orden en el desplazamiento, que la gente maneje como debe ser. Bueno, definitivamente tienes toda la razón. Ciertamente hay un problema grave de concientización del ciudadano que conduce. Tan importante probablemente la actitud del conductor como las actitudes de los peatones. En el caso del conductor, efectivamente, todo lo que ha señalado es sumamente grave porque al final influye en la circulación de los vehículos y puede ser motivo de un accidente de tránsito. Un elemento que hay que resaltar es que efectivamente hay que trabajar mucho y estamos en otro aspecto de la labor del Ministerio de Transportes, en una coordinación permanente con el Ministerio de Educación para que en las guías metodológicas del año 2008 ya los contenidos de seguridad vial sean una materia constante y permanente. Por otro lado, ¿por qué? Porque finalmente uno lo nota tanto en la conducta del ciudadano que va al volante, que realmente a veces se transforma y se olvida que en un momento fue peatón, y en el otro la del peatón. Hoy por hoy, en los mapas de accidentalidad, la presencia de los peatones como responsables de los accidentes es muy importante. Y obviamente a la gente no le dan una licencia para salir a caminar, sino simplemente sale y trata de proteger su vida como sea. Don Lino de la Barrera, además un placer saludarlo y reconocer que además usted antes del Ministerio trabajó mucho en prevención de accidentes. Así es, muchas gracias. Y es un experto en el tema. Una reflexión, no sé si de repente me podría orientar sobre el tema. Muchos de los accidentes recientes han sido choques frontales. Es muy peligrosa una carretera en doble vía. A tono con los tiempos, ¿podríamos tener alguna vez una carretera que sea una autopista de verdad, que vaya no solo hasta Cañete, sino que vaya realmente hasta el sur, digamos, con dos o tres carriles, iluminada como debe ser? Bueno, ciertamente ya está dentro de la parte de lo que el Ministerio de Transportes ha convenido con el concesionario de que así va a ser. A muy corto plazo se va a tener esta autopista hacia el lado sur del país. Ojalá. Lino, porque hay... Por otro lado, hay... Perdóname que te... No, no, un segundito. Hay una cosa, por ejemplo, que me parece un poco absurda, si uno lo ve realmente fríamente, que la carretera se convierte en algunos pueblos en la avenida principal. Tiene semáforos, rompe muelles. Es absurdo. Es justamente lo que te iba a comentar. Lamentablemente, el desarrollo ciudadano ha ido alrededor de la carretera como si fuera parte de la avenida principal del pueblo, ¿no? Eco. Entonces, esto hace, pues, que justamente lo que te comentaba, mucho peatón accidentado, producto justamente de atropellos. Ahora, un tema importante a revelar en el caso de las vías tradicionales del país es que en estos últimos accidentes se ha detectado fundamentalmente, conforme hemos podido ver a través de la prensa y de ustedes, la imprudencia del conductor que por querer adelantar los vehículos se ha estrellado frontalmente contra otros. Lo que sucede acá es que no se siguen las velocidades promedio, tanto de los vehículos de carga y los vehículos interprovinciales, por querer cumplir sus horarios, están incurriendo en estos efectos, ¿no? Lino, muchísimas gracias. A ustedes. Gracias. Bueno, esa es la recomendación. Bueno, la recomendación que debemos tener al público, que sea prudente a la hora de manejar y, sobre todo, que no tome si va a manejar. Porque eso normalmente... Eso es importante. Eso es muy importante resaltar y no nos vamos a cansar de repetirlo, porque producto de este hecho, producto de que las personas, los conductores toman, ocasionan graves accidentes. Adelante, estudio. Muchas gracias, Bruno. Lo hemos dicho muchas veces, no maneje borracho por ninguna razón. Además, una reflexión importante, la Semana Santa no es una fiesta de excesos, es una celebración que uno puede pasar en familia perfectamente, puede viajar, estar juntos, pero no es para tomar, no es para beber así en exceso.